Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video cuyo objetivo es buscar los videos anteriores. Ver ayer, hace una hora, hace una semana, de la marca Dawa, la serie X. Nosotros estamos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Nos dedicamos a la instalación, venta y asesoría de todo lo relacionado a cámaras de seguridad. Si quieren alguna consulta, cotización, me puedes llamar a este es mi número telefónico de mi celular. En la descripción de este video van a tener el teléfono móvil y los sitios web donde puedes encontrar información sobre firmware, CMS, herramientas, etc. Retomando el tema, haciendo clic con el segundo botón me puedo ir a la opción buscar. Dentro de buscar, si no tengo abierto prácticamente para ingresar, me va a pedir el patrón. Tienes que ingresar con el patrón. Ya estando en sí, llamémoslo en el módulo de búsqueda, está dividido en un área donde va a mostrarme las cámaras de los videos anteriores. Tengo el área, ya vamos a verlo en más grande, cada una de estas opciones, donde yo puedo leer la información, la puedo leer ya sea del disco duro o de una memoria. Tengo un calendario que va a estar iluminado con unos puntitos, los puntitos de color blanco significa que si hay grabación. Puedo seleccionar a través de un chessbox una o varias cámaras. Tengo las funciones que las vamos a analizar, la línea del tiempo, otras funciones y tengo cómo puedo ver con mayor exactitud con respecto al tiempo. Aquí yo puedo seleccionar una de dos alternativas, ya sea para poder leer la información del disco duro o de I.O. Significa entrada o salida. De lo que tenga instalado o colocado es en el puerto USB. El calendario y tengo la cámara. Puedo seleccionar una o varias cámaras. Una o varias cámaras. Como les comenté, el puntito significa que si hay grabación. Cuando no tenga el puntito, no hay grabación esos días. Y puedo seleccionar a través de un chessbox una o varias cámaras. Esta es la interfaz que corresponde a la parte del manejo de las funciones. De las funciones tenemos parar, pausa, parar. Esto es lo que normalmente uno utiliza. Reproducir hacia atrás. Reproducir en forma lenta. Aumentar tiene creo 16 velocidades para ir más rápido. Día anterior y el día después. Esta parte es importante, ya que aquí yo puedo hacer lo que es el micrófono. Tengo lo que es búsqueda inteligente. Ya voy a hacer el módulo de búsqueda inteligente. Búsqueda inteligente es aquel que tú vas a seleccionar un área y te va a mostrar cuando haya movimiento. Sin necesidad de buscar en toda la línea del tiempo. En vez de tomar una foto, si tomas una foto, se te va a almacenar, en este caso, la memoria USB. Si la tienes insertada, tienes lo que es marquesina. La línea del tiempo, lo que es de color verde, que es general o regular. Y lo que está con amarillo es lo que tienes con detección de movimiento. Aquí tú puedes visualizar cómo tienes configurado cada uno de los canales. Clic de video, ya está disponible dentro del mismo canal, cómo puedes hacer un clic de video. El clic de video es sacar uno o varios minutos, menos de 24 horas, para poderlo colocar en un pendrive. Marca de lista y tenemos archivo lista y pantalla completa. Archivo lista es cómo proteger un archivo, un X tiempo, una hora, media hora, que no se borre, que no se borre nunca. A no ser que le formatees el disco duro. Aquí tienes el tiempo, significa que tú en vez de ver 24 horas en la línea del tiempo, puedes ver 2 horas en la misma distancia, para que puedas visualizar mejor. O sea, cada hora se va a hacer más grande en forma física, para poder visualizar mejor. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial, rápido, sencillo y con las funciones principales que te pueden estar sirviendo. Espero que te haya gustado. Saludos de Guayaquil, Ecuador.